Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué son las fracciones equivalentes, cómo reconocerlas y cómo hallar fracciones equivalentes a otra dada. Así que vamos a ello. Las fracciones equivalentes son fracciones que son iguales. No son iguales en cómo están escritas, pero sí tienen el mismo valor. Es decir, aún escribiéndose diferente, en el fondo van a dar el mismo resultado, ¿vale? O quieren decir lo mismo. Pues en este caso tenemos un medio y dos cuartos. Un medio, si hacéis la fracción, si hacéis la división, porque como sabéis una fracción es una división, un medio, dividís uno entre dos y os va a dar 0,5. Dos cuartos, si hacéis lo mismo, os va a pasar dos entre cuatro, os va a dar también 0,5. Esta pareja de fracciones son equivalentes, porque aunque se escriben diferente, uno, dos, aquí dos y aquí cuatro, el resultado es el mismo. Incluso si los dibujamos gráficamente, un medio de un bizcocho es lo mismo que coger dos cuartos de un bizcocho, es coger la mitad del bizcocho, ¿vale? Pues eso son fracciones equivalentes. Esta pareja es equivalente. Pues bien, ¿cómo saber si una pareja de fracciones son equivalentes? Ya os he hablado de un método y es resuelvo la división y si me da lo mismo, pues sé que son equivalentes. Hay otro método que es multiplicar en cruz y si me sale lo mismo en numerador y en el denominador, es una fracción, son fracciones equivalentes. Vamos a verlo en este caso. Tres cuartos y nueve doceavos. Vamos a hacerlo por el método de multiplicar en cruz. Tres, vamos a multiplicarlo por doce y vamos a ver qué nos sale. Nos sale treinta y seis. Vamos a hacerlo aquí también. Cuatro por nueve, treinta y seis. Como nos sale numerador y denominador igual, estas dos fracciones sí son equivalentes. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con esta pareja de fracciones. La tenemos, no nos apetece mucho hacer la división, pero vamos a hacer el método de multiplicar en cruz. Tres por cuatro, doce. Cinco por cinco, veinticinco. No nos sale lo mismo en numerador y denominador, así que no son equivalentes. ¿Cómo calcular yo fracciones equivalentes a otra dada? Por ejemplo, en este caso, dos tercios. Pues hay dos maneras, por amplificación o por simplificación. Por amplificación, cuando quiero hacer fracciones fracciones equivalentes mayores a esa fracción. ¿Vale? Por ejemplo, si multiplico por dos arriba y abajo, hago una fracción equivalente que es dos por dos, cuatro y tres por dos, seis. ¿Vale? No es que la fracción sea mayor, porque ya hemos dicho que son equivalentes, vale, lo mismo. Son los números mayores, ¿vale? Por amplificaciones, porque multiplico, es decir, aumento los números, pero la fracción vale lo mismo, ¿vale? Cuatro sextos es una. ¿Otra? Si multiplico por tres, por ejemplo. Si multiplico dos tercios por tres por tres, me saldrá dos por tres, seis, tres por tres, nueve. Dos tercios y seis novenos son equivalentes. Pero es que además, cuatro sextos y seis novenos también son equivalentes. Son todas la misma fracción disfrazada de otra manera, ¿vale? Es como una persona que se cambia el traje cada día, ¿pero es la misma persona? Pues aquí lo mismo. También la persona, pero cada día se pone un traje, ¿vale? Por simplificación, tenemos veinte partido de treinta. Por simplificación es, en vez de multiplicar, dividiendo. Si ambos números se pueden dividir entre el mismo número, si ambos, el numerador y denominador se pueden dividir entre el mismo número, se pueden hacer fracciones equivalentes por simplificación. Por ejemplo, veinte y treinta se pueden dividir entre dos. Vamos a ver qué nos da. Veinte entre dos, me sale diez. Treinta entre dos, me sale quince. Esta es equivalente a esta, pero además puedo hallar otro equivalente más. Si divido esto entre... Puedo dividir ambos entre cinco. Y me saldrá diez entre cinco, dos. Quince entre cinco, tres. Pues dos tercios es equivalente a diez quinceavos y también es equivalente a la primera, ¿vale? Podéis hacerlas también en cadena. ¿Veis? Esto de calcular fracciones equivalentes es muy sencillo. Si multiplicamos el mismo número, por el mismo número, numerador y denominador, las conseguiremos por amplificación y si dividimos por el mismo número, las conseguiremos por simplificación. Es sencillo, es simplemente hallar fracciones que valen lo mismo, pero que se escriben con otros números, pero tienen el mismo valor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.